El fabricante de teléfonos móviles más grande del mundo, Nokia, todavía es capaz de evolucionar. Este gigante de la tecnología finlandesa tiene una historia que comienza a mediados del siglo XIX. Los teléfonos Nokia no se venden con el número 4 en varios países asiáticos. Este dato lo estaremos hablando más adelante. La innovación fue su suerte siempre ha sido parte de la larga y diversa historia de Nokia, la cual fue una compañía de teléfono muy grande. Quédate hasta el final del video y descubre una de las historias más grandes de Nokia. Somos True Company. Comencemos. ¿Cómo se fundó la compañía? En Finlandia, el sector forestal sirvió de base para muchas grandes empresas, incluida Nokia. Fredrik Idestam fundó una planta de celulosa cerca de Tamper en 1865, que es cuando se estableció por primera vez la empresa. Comenzó a trabajar en la industria de las telecomunicaciones casi un siglo después, en 1960. Comenzó su éxito con las transmisiones de radio. La fábrica finlandesa de caucho, de la que también era propietario Eduard Polón, compró Nokia Forestry Company en 1898. Polón añadió rápidamente un tercer negocio, las fábricas finlandesas de cables. A estos dos, Polón hizo un uso efectivo de la marca, ya que Nokia siempre se asoció con productos finlandeses en lugar de productos que luego se importaron de Rusia. Finlandia fue el primer país en introducir la telefonía celular en el mundo, cuando se creó el servicio de telefonía móvil nórdica. En 1981, utilizando 450 MHZ. Desde que Nokia ingresó por primera vez a la industria de las telecomunicaciones, en 1960, cuando estableció el departamento de electrónica de la compañía de cable. Soumen, el ingeniero Idestam, no pudo presenciar la transición de su compañía debido a su muerte en 1916. El primer radiotelefono de la compañía fue creado por Nokia dos años después. La empresa floreció hasta el punto en que Fredrik Idestam, estableció una red de ventas, lo que permitió que los productos de Nokia se exportaran al entonces Imperio Soviético y luego al Reino Unido y Francia. Recuerda que si te está gustando el video, suscríbete al canal, deje tu like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, continuemos. Aunque solo había un propietario de los tres negocios, la fusión no fue oficial hasta 1967. En ese momento, Nokia ya producía mucho más que pulpa de madera, caucho, goma y cables industriales. Su entonces director general, Guyon, invirtió en electrónica y telecomunicadores, e incluso animó a los investigadores a trabajar en sus propios proyectos, una práctica muy similar a la que hoy en día ha hecho tan conocido a Google. Desde la década de 1960, Nokia ha estado involucrada en la industria de las telecomunicaciones, un sector que se ha expandido para incluir radio y telecomunicaciones militares, redes telefónicas y, finalmente, teléfonos móviles desde la década de 1980. En 1992, Paul Molilla fue nombrado director general y tomó la decisión de concentrarse únicamente en telecomunicaciones. El estándar móvil GSM, que tuvo una adopción global generalizada, fue desarrollado en parte por Nokia. En 1998, Nokia superó a Motorola y se llevó el título de mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo gracias a su experiencia en el nuevo estándar digital que lo ayudó a superar al moribundo mercado analógico, el móvil Al-Talcman, que se considera el primer teléfono portátil y logró reducir su peso a la mitad. Se presentó un año después, marcando el comienzo del periodo más exitoso de la historia de Nokia. Unos años más tarde llegó el móvil Al-Cityman, que pesaba apenas 800 gramos. El peso de los teléfonos móviles se ha reducido 12 veces en solo 5 años. Sin embargo, el precio de estos teléfonos era relativamente alto en ese momento. La década de 1990 jugó un papel importante en el desarrollo de la industria móvil al democratizar el uso del teléfono, reducir los precios y aumentar significativamente la cantidad de usuarios que poseían teléfonos móviles. Aunque otras empresas estaban ingresando al mercado, Nokia ya estaba en la cima de su juego. Pero Finlandia es esencial para la existencia de Nokia. Para disipar sus temores, de 1994, 9 participantes de la D, la nación duplicó sus gastos, que 9 participando en la EO nuestra. Lo que fue ventajoso para muchas empresas, Nokia colaboró estrechamente con universidades finlandesas en proyectos de investigación, así como con educadores para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades que requiere el mundo moderno. De hecho, Nokia contrató a casi todos los ingenieros que se graduaron de las universidades finlandesas durante algunos años. Por último, pero no menos importante, Finlandia relajó sus normas para fomentar la competencia empresarial en el extranjero. El nuevo directivo ejecutivo, Rajep Suri, ha optado por concentrarse en las redes de telecomunicaciones y con la adquisición de Alcatel, Lucent, Nokia, ha ascendido a la posición de segunda empresa más grande del sector. Además, mantienen su investigación de alta tecnología en campos como salud, tabletas, aplicaciones móviles y cámaras profesionales para aplicaciones de realidad virtual en todos los países del mundo. El término Nokia ha llegado a significar teléfono móvil. La reputación de Finlandia por su tecnología avanzada y alta calidad ha crecido como resultado de Nokia. El conocido Nokia 3310 todavía se conoce medio en broma como el indestructible en la actualidad. El primer dispositivo móvil compatible con el estándar GSM que todavía se usa en la actualidad fue el Nokia 1011 en 1992. El teléfono ya se parece a lo que estamos acostumbrados en términos de apariencia o suena a esos móviles de ladrillo, pero sigue siendo funcional. El Nokia 7710, que tuvo la primera función de autocorrección y un aspecto de planificador de oficina poco después, podría considerarse un precursor de las tabletas, porque tenía una tapa de apertura automática. El Nokia 8110, que debutó en 1996 y tenía una apariencia muy futurista, apareció en la famosa película T-Matrix. Con la introducción del icónico Nokia 3210 en 1999, la historia de Nokia da un giro radical. El peso y el costo de los teléfonos móviles habían disminuido. Ahora comenzaron a innovar en términos de diseño. El Nokia 3310 que lo reemplazó se ganó la reputación de ser un teléfono móvil indestructible. Vendió 126 millones de unidades, porque era más pequeño y más fácil de manejar. A pesar de su larga historia y numerosas iniciativas, Nokia comenzó a experimentar una tendencia a la baja cuando se presentó el iPhone. Y los sistemas operativos iOS y Android comenzaron a superar a Symbian. Nokia no estaba seguro de cómo adaptarse a este nuevo entorno. Como resultado, Nokia anunció en 2011 que usaría el sistema operativo de Microsoft. Introdujo una serie de modelos Lumia, el más conocido de los cuales fue el Lumia 520 de principios de 2013. A finales de año, Microsoft abandonó la marca Nokia y llamó al terminal Microsoft Lumia. En ese momento pensamos que la historia del teléfono móvil Nokia había terminado. Pero nada más lejos de la realidad, la caída del software de Nokia ha llegado al 19% y sus acciones han caído a su nivel más bajo, aproximadamente 3.04 euros. Desde 1997 acumulando pérdidas del 21.66%. En respuesta, enviarán a 10.000 miembros del personal a nivel mundial. Hasta fines de 2013, en un esfuerzo por reducir los gastos operativos. Después de la venta, Nokia se concentró en tres segmentos comerciales clave. Aquí, un servicio de mapas, Nokia Networks, su división de infraestructura y la creación y licenciamiento de sus tecnologías. La historia de Nokia no acaba aquí actualmente. Nokia ha reclamado la autoridad para producir teléfonos inteligentes bajo su marca y apuesta firmemente por Android. La razón por la cual no se usa el número 4 en los países asiáticos, ya que el 4 es considerado como desafortunado en muchos países del sur de este continente. Por lo que la finlandesa no quiso jugar con la superstición de sus clientes, razón por la cual existe esta peculiaridad. La división de redes de Nokia, que ahora se conoce como Nokia Networks. Nokia predijo un futuro más lucrativo para la división en octubre de 2013. Actualmente esta división genera el 90% de los ingresos de Nokia. Sin duda, Nokia ha sido el fabricante de teléfonos móviles más importante y prósperos a nivel mundial y de la historia, lo que la ha llevado al desarrollo de una base de admiradores considerables. Esperamos que el video te haya gustado. No olvides dejar tu like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También déjanos saber en los comentarios qué te pareció la historia de esta gran compañía. Esto fue True Company. ¡Hasta la próxima!